Tengan en cuenta que muchas demoras son por faltante de componentes y esto me lleva a un tema interesante, o no tan interesante por ahí, pero que vale la pena aclararlo, que se está tratando ya hace un poco menos de una semana que varios empezaron a hablar en redes sociales de falta de válvulas. Principalmente a razón de la idiotez que está haciendo Rusia con Ucrania, pero bueno, no es la única razón. Empezó a faltar stock de válvulas desde que empezaron a boludear con la pandemia, al poco tiempo empezó a bajar el stock y a haber faltantes. Eso obviamente, la prolongación de la pandemia empeoró esa situación. Y ahora empezamos con esta boludez entre Rusia y Ucrania y eso te la empeora más. ¿Por qué? ¿Porque todas las válvulas son rusas? No, pero la mayoría de las válvulas se fabrican en Rusia y en países aledaños. ¿Viste todos esos países miniatura que solían formar parte de la Unión Soviética? Bueno, la mayor parte, el 90% de las válvulas se hacen en todos esos países. Con lo cual, terrible quilombo, hay menos válvulas. Eso no hay duda. Hay desesperación en las industrias. Varias empresas, no solamente de amplificadores, sino también de equipos de audio profesional para estudios de grabación, como por ejemplo Manley y otras empresas similares, debido al faltante de válvulas están subiendo mucho los precios en algunos productos. Es un embole. Por ahí algunos productos te suben 500 dólares. Te suben ese costo. De repente tenés que fumarte un aumento de 300, 500 dólares, lo cual es muchísimo. Pero bueno, es lo que está pasando ahora. En algún momento hay gente que está desesperada. Y dice, ay no, y los amplificadores valvulares, ¿qué vamos a hacer? No va a haber repuesto de válvulas. Hay que tener paciencia. En algún momento esto se va a volver a normalizar y listo. No sé cuánto puede llegar a llevar ese tiempo. Si lo supiese, es como que tendría la bola de cristal y estaría lleno de plata en este momento. Y claramente no estoy lleno de plata. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no hay que desesperarse. Es un mal momento para tener que cambiar válvulas, cierto. Si tenés suerte y no tenés que cambiar válvulas, aguántalo. Un año más, ponele. A ver si se empieza a normalizar la situación. Y para marzo, abril del año que viene, ni siquiera nos acordamos del problema que había con el faltante de válvulas y algunos otros componentes que tienen una situación complicada ya hace un año y medio, pongámosle. Más o menos. Va y viene la situación. Ahora está bastante complicada. Pero hace un año y medio que viene así a los tumbos todo esto. Así que no hay que preocuparse tanto, muchachos. Son problemas que estamos teniendo y que, ¿sabes qué? Vamos a seguir teniendo aparentemente. Así que nada, eso, nota al pie.